La verdad que está bastante mal, porque aparte de Summers y O'Leary, que siguen sin empezar, pues Couric tuvo un golpe en el último partido que jugamos con Ostende y no ha vuelto a entrenar desde entonces, esperemos que hoy entrene, pero veremos en qué nivel, que esto siempre es más problemático que estar o no estar. Y los demás no acaban de estar tampoco bien del todo, algunos de los que van arrastrando problemas, ese es el principal problema, porque el otro problema es el que no podamos tener el mejor equipo que podamos, pero al mismo tiempo, pues tenemos como contrapartida el que los jóvenes de la cantera están teniendo su oportunidad y a lo mejor de cara a la clasificación de la Liga CB es un problema, porque no tenemos una gran urgencia por estar ganando partidos, pero claro, cada vez que va pasando más el tiempo y no conseguimos tener un buen ranking de victoria-derrota, pues eso acaba pesando. Bueno, a lo mejor significa que la Comisión Europea, pues dentro de ser un problema para Gran Canaria, porque debido a la lejanía de la mayoría de los destinos, pues es añadir viajes y impide pues el tener entrenamientos en los que el progreso se podría ver mejor. Pero por otra parte también puede indicar el interés que hay en esta competición, porque aunque todavía queda muchísimo, pues no cabe duda de que es una competición interesante y el problema de llevar dos competiciones al mismo tiempo es difícil y ahí pues el que estemos dando un buen balance de victorias-derrotas en la Euro Cup, pues tiene que significar que vamos a estar en la segunda vuelta y vamos a ver si tenemos nuestras opciones de llegar lo más arriba posible. Las clasificaciones tienen su importancia, pero igual que en la Liga CB, que no vamos bien, pero si el equipo fuese capaz de ir siendo mejor, cosa que ahora mismo en los problemas que tenemos no puede serlo, pero el objetivo principal es que el equipo sea mejor para que cuando llegue el momento puedas dar lo mejor de ti mismo. No el haber conseguido una buena clasificación que igual pues no sirve para nada. Por tanto, tanto en un sitio como en otro, lo importante es llegar bien al momento oportuno y en un caso pues con muy buena clasificación y en otro con mala clasificación. Quiero ver los entrenamientos de hoy y de mañana y entonces ahí ver en qué punto llegamos. Hoy es evidente que en algunos casos pues no podré esforzar nada, porque sin esfuerzo igual vamos para atrás. Y por otra parte también pues con respeto total al Gipuzkoa Basket, que en los últimos cuatro partidos pues ha ganado dos y los otros dos contra equipos de alto nivel ha competido hasta el último minuto. Por tanto, pues con mucho respeto. Y por otra parte también, a pesar de esta incertidumbre actual, también con muchas ganas de que hagamos un partido al nivel de las posibilidades que tengamos. Bueno, yo creo que en relación a nuestro juego, que intenta ser un juego más agresivo y más rápido, por mucho que tengamos ahora la dificultad de las rotaciones, pues el juego de ellos es más bien lo contrario, más de hacer, de jugar muchas veces en el límite de la posición, de tener un ritmo mucho más controlado. Y entonces pues ahí está un poco el un estilo contra otro. Primero, si nosotros somos capaces de mantener ese estilo, cuando el otro equipo intentará que vayamos al otro ritmo, ¿no? Y segundo, pues ver ahí también pues quién consigue imponer su ritmo en el estilo de juego. Gracias. Gracias.